La crisis con el agua potable en la zona metropolitana viene provocando fuertes cruces entre el gobierno y la oposición en las últimas semanas. En medio de la confrontación, el presidente Luis Lacalle Pou aceptó recibir en torre ejecutiva a una delegación del Frente Amplio que viene reclamando un diálogo social para tomar medidas a corto y largo plazo. En el encuentro que se concretó ayer a la tarde, el Frente Amplio le entregó al mandatario un paquete de medidas que, según la oposición, ayudarían a paliar los efectos de la sequía. De todos modos, a la salida del encuentro también hubo críticas a la forma en la que el gobierno está gestionando esta crisis o se ha corrido siempre desde atrás, señaló el presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira. Vamos a profundizar en los resultados de esta reunión, para eso estamos justamente en línea con Fernando Pereira. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Pereira? Un placer estar con ustedes, como siempre. Bueno, desde el punto de vista político, como señal política, ¿qué implica que el presidente los haya recibido ayer? Bueno, es positivo y necesario que el presidente se vincule con el principal partido de la oposición. Es una cuestión importante para el Frente Amplio, pero también importante para el presidente. Ese diálogo no puede cortarse por ninguna diferencia política. De alguna manera ratifica la lógica del diálogo del Uruguay. Yo creo que es una señal importante para el Uruguay, para el Uruguay de los vínculos políticos, para el Uruguay que no deja de hablar por más que haya diferencias y así debe ser. Se da una situación particular que justo se solapó con la interpelación al ministro Heber, ¿no? Como dos, ahí se mantienen diferencias en un lado, pero por acá se abre el diálogo. Bueno, pero que el Parlamento está para eso, ¿no? Sí, claro. Si el sistema democrático, si la prensa, si quienes opinan de política, si quienes hacen comentarios sobre política se asustan de las diferencias es que no entendimos el modelo democrático uruguayo. Es que no estamos comprendiendo que la diferencia es lo que hace potente a una democracia y que cuando no pudimos expresar nuestras diferencias es que vivimos momentos duros en el Uruguay. Entonces, digamos, de alguna manera la interpelación, que es un mecanismo parlamentario de los más democráticos, donde el Parlamento interpela a un ministro por una gestión que entiende que es insatisfactoria o que es negativa o que requiere explicaciones, es parte de lo que tiene que pasar, es parte de lo que ha pasado a lo largo de la historia democrática del Uruguay. Cuando esas cosas no suceden, repito, es cuando tenemos problemas, cuando estas cosas suceden y se dan en un plano más allá de las diferencias de discusión política, son muy positivas para un país. Usted hacía recién referencia a la palabra diálogo, que es algo que el Frente Amplio viene reclamando en especial por el tema de agua, un diálogo social. ¿Realmente ve posibilidad de eso o lo máximo a lo que pueda aspirar el Frente Amplio hoy son encuentros puntuales con el mandatario como el de ayer? Bueno, yo creo que el presidente no cree en el ámbito del diálogo social. Me parece que donde podría haber avances, por lo menos quedó de pensarlo y de contestárselo formalmente al frente amplio, es en coordinaciones institucionales con la Intendencia de Montevideo y de Canelones y eventualmente una convocatoria del SINAE. El SINAE es un organismo creado precisamente para la emergencia que da muchas posibilidades de coordinar la potencialidad de cada una de las instituciones. Claro, uno escucha hablar del SINAE cuando hay inundaciones y ese tipo de cosas, quizá una emergencia distinta es esta parte, la que estamos viviendo. Es una emergencia compleja esta. Digamos, nosotros hoy estamos pudiendo tomar agua, más allá de las dificultades que supone tomar un agua que las propias autoridades o el propio Ministro de Ambiente ha dicho que no es potable pero es bebible, con lo cual las personas que pueden comprar agua embotellada la compran. Pero aquellos que no la pueden comprar, obviamente han seguido tomando el agua potable y es bastante discutible cuál es el porcentaje de gente que está tomando agua de la canilla, pero desde nuestro punto de vista es un número más importante que el que maneja el presidente. De todas maneras va a llegar un momento que si no llueve esa agua va a perder calidad de bebible. Y eso supone tener una cuestión logística, una estructura logística coordinada que permita llegar con agua embotellada a la totalidad de los hogares. Nos decían a nosotros científicos del Frente Amplio, académicos y también hombres y mujeres que participan en la gestión del agua o que participaron en la gestión del agua que para dar agua potable a 1.800.000 personas, que es lo que abarca el área metropolitana, hay dos vías, o la red, que es un agua que puede llegar al estado ni potable ni desbebible, o el embotellado. El embotellado ha demostrado poder dar respuesta, pero cuando todo sea embotellado, ya no solo el agua que tomamos o que hacemos el mate, sino todo lo que cocinemos, entonces hay que tener una infraestructura para que la cantidad de litros de agua por hogar llegue. Y eso supone coordinaciones múltiples, bueno, entre el sector industrial, que desde mi punto de vista ha dado una respuesta, los trabajadores, el sistema de distribución, las intendencias departamentales, los municipios, y bueno, en la medida que todo esto funcione en cada uno de los lugares, en la medida que el estado y las intendencias coordinen, me parece que estaríamos en mejores condiciones de enfrentar un problema, pero bueno, por supuesto que la decisión la tiene el presidente de la República. Nosotros creemos que es fundamental convocar al SINAE porque es necesario asegurar que a cada uno de los hogares uruguayos les llegue agua potable. ¿Usted le imagina como un espacio de coordinación más ejecutivo, quizás, para bajar a tierra esta distribución que si se tiene que hacer, no va a ser sencilla? Bueno, uno no sabe si va a ser sencilla o no. Bueno, claro, pero no es a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Pasarle no tener agua potable a tener que ser todo embotellado. Si vos tomás agua embotellada incluso, ¿no? Y un día no comprás, abrís la carilla, digamos, ¿no? Entonces el problema es que si llegamos a un nivel de calidad, que eso puede pasar en alguna semana, que ya el agua no sea potable ni bebible, bueno, eso puede disparar el consumo de agua. Y tener una infraestructura para que dé cobertura a la totalidad de los hogares al Frente Amplio le parece elemental, ¿no? Vuelvo a una frase que leí en la introducción que decía usted ayer. O se ha corrido siempre desde atrás en esta crisis. Dado que, bueno, en buena medida la crisis es por una sequía histórica, ¿usted cree que alguna medida que se hubiera tomado con más antelación hubiera evitado esta crisis? O solo hubiera comprado un poco más de tiempo. Bueno, ustedes le hicieron una entrevista al presidente de OCE, a Montero. Sí, varias. Donde, yo me refiero a la última. Sí, sí, sí. Donde le preguntaron por qué esta obra del río San José al río Santa Lucía, que de alguna manera lleva agua dulce para aumentar el caudal de Paso Severino, no se hizo antes y terminó siendo para ahorrar 20 millones. Que los van a gastar ahora, pero que van a llegar muy tardíamente a la posibilidad de evitar que haya agua ni potable ni bebible. Me refiero a que esa obra estuvo en el directorio de OCE hace muchísimas semanas, que fue descartada sin fundamento, porque luego es la obra principal que tienen para intentar aumentar el caudal, y que esta medida se debió haber tomado. Como se debió haber tomado antes, igual es positivo, ¿no? Pero no quiere decir que no llegue tarde la medida de bajar los impuestos del IMES y del IVA a las aguas embotelladas. Sí, ustedes también en el documento que le enteraron ayer al presidente también reclamaban, bueno, no reclamaban, sino decían, habíamos estado reclamando una campaña de bien público, que ahora sí se está haciendo, ¿no? En el informe plantean que se hizo tardío también. Desde febrero hicimos una entrevista en el local del Frente Amplio, donde planteábamos que era necesario una campaña del bien público y un diálogo social que permitiera, digamos, de alguna manera atenuar cuestiones que no podemos resolver, porque lo que no podemos resolver es que llueva. Sí. Pero sí podemos resolver medidas que contribuyan al caudal de Paso Severino, esta de la canalización del río San José a río Santa Lucía, fue una obra que estuvo y que finalmente el directorio de OCE no la llevó adelante por una política de ahorro absurda, digamos. Y eso es ir de atrás. De la misma manera que planteábamos ampliar la cobertura que estaba teniendo el Mides de agua embotellada a sectores de la sociedad que no le estaban llegando y que el gobierno la tomó un día antes de la entrevista con el Frente Amplio. Sí, voy a eso, ¿no? Saliendo de las medidas más de infraestructura, como lo que decíamos esto de la canalización desde el río San José... Ah, ahí llegó tarde. Digamos, la entrevista de ustedes mostró que llegó tarde. Ni siquiera son expresiones mías, ¿no? No, no, pero saliendo de la parte de infraestructura, yendo a lo que decía recién, ¿no? La parte de distribución de agua embotellada o la reducción de impuestos, ¿verdad? Esto que estamos hablando para contener la crisis social o que no se llega a ser una crisis social, ¿no? Por ejemplo, el agua embotellada está garantizada para lugares críticos como hospitales, hogares de ancianos, merenderos. Más de 500.000 personas, entre ellas beneficiarios del Mides y jubilados, van a comenzar a recibir dos litros de agua embotellada por día. Desde el punto de vista social, ¿cómo ve esto? ¿Está contenida la crisis? ¿No le parece que los peores efectos se están evitando? Por supuesto. Nosotros ayer cuando salimos de la entrevista planteamos que si el Frente Amplio había hecho una serie de propuestas que estaba vinculada a asegurarle el agua potable a las personas con mayor vulnerabilidad, y en este listado que usted mismo hizo están comprendidas, es que han dado respuesta a las propuestas que el Frente Amplio hizo ya hace varias semanas, o a través de minutos de comunicación en el Parlamento, o a través de nuestras propias propuestas en el directorio de OCE. Ahora, también hemos dicho que no se nos puede cobrar el agua de calidad, sobre todo a los hogares que gastan menos de mil pesos, cuando no se nos está brindando esa agua de calidad. Y que desde nuestro punto de vista, OCE debería exonerar esa tarifa, y renta general es cubrir el costo, a los efectos de generar las condiciones para que hogares que no están en vulnerabilidad, pero viven con salarios o un poquito por encima del salario mínimo, tengan un resto para comprar agua embotellada, porque la van a tener que comprar. Y luego hay que asegurar, insisto, la logística de la distribución para que seguro llegue a todos los lugares con la misma cantidad el agua embotellada. El gobierno hasta ahora se ha negado a exonerar la tarifa de OCE, ¿no? Aunque el Frente plantea una exoneración parcial del pago de la tarifa, hasta el máximo de mil pesos por mes. Ahí uno de los argumentos que plantean es, más allá de las finanzas de OCE, ¿no? Uno de los argumentos que se ha planteado es que reducir el costo de la tarifa puede llevar a un aumento del consumo. ¿Ustedes cómo responden a ese argumento? Esa respuesta no tiene ni pie ni cabeza. La gente no está queriendo consumir agua que tiene condiciones negativas. Y si consumiera agua para bienes superfluos, muchas veces mencionan piscinas, la tarifa sería mayor a mil pesos, con lo cual no tendría exoneración ninguna. ¿Me explico? Sí. Entonces, si en verdad se quiere tener una política de aliviar el bolsillo de los sectores medios de la sociedad, más bien de los sectores medios bajos, los que viven de salarios que apenas sumeran el mínimo, bueno, una política que puede contribuir a la compra de agua, sin duda es esta. No va a resolver todos los problemas de la compra de agua embotellada, pero va a ayudar. Y bueno, esa fue la idea de esta propuesta, que fue rechazada así de plano por el presidente. Sí, bueno, y lo otro que puede resultar contradictorio es que el Frente Amplio pide más presupuesto para OCE, pero esta exoneración parcial de la tarifa significaría también pérdidas para las finanzas del ente. No, pero nosotros no decimos que el ente pierda, decimos que rentas generales cubra... Que no se permita que el ente pierda, ¿síste? Claro, no que pierda OCE, porque eso sí no tendría ningún sentido, sino que rentas generales cubra un problema que tiene que es de infraestructura. Algo parecido sucedió en Maldonado cuando el Frente Amplio no pudo dar agua de calidad, la exoneró. Y no es que OCE perdió el dinero, lo volcó en rentas generales para cubrir este déficit que le iba a generar la empresa, ¿no? O sea, de alguna manera una política pública como esta, o como la que están tomando vinculado a la prestación del Mides, a las 500.000 personas, ya sea los prestadores de tarjeta uruguay social o asignaciones familiares o jubilados y pensionistas con jubilaciones y pensiones mínimas, se está construyendo un fondo. La parte principal de ese fondo la va a cubrir rentas generales, ¿no, OCE? Sin embargo, toda el agua que estaba entregando el Mides hasta ahora a una cantidad de hogares limitados, la estaba pagando OCE, ¿no? Hablando de... Eso sí afectaba a las finanzas de OCE, digamos. Hablando del fondo, que mencionaba que es otra novedad de estos días, ¿no? Que el gobierno envió un proyecto de ley para la creación del Fondo de Emergencia Hídrica, con algunas características similares al fondo coronavirus que se implementó en la pandemia. La ministra Arbeleche también planteó que el gobierno está dialogando con el Banco Interamericano de Desarrollo, con otros organismos multilaterales de crédito, tanto para cooperaciones técnicas como para préstamos que tienen que ser reembolsables. ¿Ustedes cómo toman estos pasos? Positivo. Insisto que todo lo que va en dirección de construir lo que el Frente Amplio venía planteando no lo va a rechazar. El Frente Amplio hizo gestiones con financiadores externos, el Frente Amplio planteaba la generación de un... de que rentas generales o el mecanismo que encuentren, ellos encontraron este mecanismo de crear un fondo. A nosotros nos parece bien que se genere un fondo específico para atender una situación que es de emergencia, que es inédita en la vida de cada uno de nosotros, y si es inédita es porque no ha pasado nunca en nuestras vidas. Y bueno, situaciones de este tipo requieren medidas extraordinarias, y algunas se están tomando y otras han decidido no tomarlas. O sea, si hacemos así una conclusión, podemos llegar a entender que el Frente Amplio básicamente está alineado con lo que está haciendo el gobierno en este momento, pero reclaman... ¿Qué más reclaman? ¿Este espacio interinstitucional, la exoneración de la tarifa, verdad? El gobierno está bastante alineado con las propuestas que había rechazado semanas atrás, formuladas por el Frente Amplio, tanto en las cámaras como en OCE, ¿no? O sea... Divertiría el orden de la gente. Bien, o sea, plantea usted que el gobierno está tomando lo que reclama el Frente Amplio. Nosotros le dejamos al presidente escrito en cada momento qué propusimos, ¿no? Sí, el informe es bastante detallado como cronológicamente, ¿verdad? Lo que le presentaron al gobierno, que después lo vamos a colgar en la web cuando subamos esta entrevista. Y el gobierno, y lo que en cierta medida le planteamos a la calle es que no entendíamos cómo siempre OCE corría atrás, o el propio gobierno, cómo es que siempre tomábamos decisiones posteriormente que estaba el problema. Digamos que el agua tiene una calidad negativa, ya es hace varias semanas que lo han planteado, ¿no? En el mes de mayo. Y vamos a tomar esta medida a finales de junio. ¿No le parece que puede tener que ver con lo que decía usted recién, de la situación tan inédita que se está trabajando en algo nuevo? No, pero era inédito para el gobierno y para el Frente Amplio. Y nosotros hicimos un paquete de medidas que eran perfectamente tomables. Y hay un momento donde el gobierno le gana el cuidado del déficit cuando lo que hay es un déficit hídrico que puede dañar la salud de uruguayos. De hecho, si usted lee con atención el informe del Ministerio de Salud Pública último, es muy preciso en decir que las personas con hipertensión o tratamientos renales o mujeres embarazadas no deberían tomar agua potable. Y si no pudieran, no tuvieran alternativa, no tomar más de un litro de agua. Bueno, este es un problema. Lo segundo es las obras de infraestructura, no digo las de largo plazo. No estoy hablando del Cajupá, que también habría que hablar. Estoy pensando en esta posibilidad de trasvasar agua del río San José al río Santa Lucía, que estuvo en carpeta de ósea hace muchas semanas. Y que la descartaron, como plantearon en el mismo programa en el que estamos hablando ahora, por cuestiones económicas. Y la pregunta es, ¿valía la pena tener ese ahorro económico en ese momento? Yo creo que no. Que había que jugarse a lo que los meteorólogos informaban, y es que no iba a haber lluvias. Pero no solamente INUMED, que es el organismo que tenemos para asesorarnos en eso. Todos los meteorólogos con los que consultó el Frente Amplio, pero también me consta que con los que consultó los organismos del Estado y la propia presidencia, nos han dicho que las lluvias van a demorar, incluso ahora, varias semanas. Entonces, digamos, estas medidas, pienso yo que se podrían haber tomado antes, pero cuando se toman, no nos podemos poner en contra, ¿me entienden? Porque estamos a favor. No debemos, ni podemos, ni queremos. Fernando Pereira, presidente del Frente Amplio, muchísimas gracias por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. A las órdenes, a las órdenes.